Vamos a ver un pajao con un disco y aquí los 7 días de la semana a entrar. Tienen que andar prucho con el trabio. Vean que aquí para los 80 el trafico. Ah, para Sacramento. Ya, para Sacramento. Pues ahora la caseta cuesta 6 dólares. Antes costaba 5 dólares. No, 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 no. No, 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 no. Quiero compartir mi casa con ellos. Ven aquí. Ve que con los teléfonos quedan movidas. Cuando uno se le hace muy rato el teléfono, dice... No, 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 no. No, 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 no. Es la valleja en francés. No. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. llegamos a lo que es la caseta pinta, pinta, pinta y están los 6 dólares aquí nadie se escapa para poder entrar a San Francisco donde quiera que venga tiene que pagar los 6 dólares para poder entrar al menos que venga del lado de San Bruno, el aeropuerto que viva para esa área es la única manera que no paga pero si tiene que pagar para pasar a menos que solo venga de ahí tiene que pagar pero la ventaja de aquí que no paga de vuelta y en cambio Nueva York sí oh Nueva York es cosa seria ahí nadie escapa no 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 y este es el nuevo puente y 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